Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y les doy la mejor y cordial bienvenida a este tiempo de amar la palabra aprender la palabra y vivir la palabra muchísimas gracias para quienes nos están acompañando a través de Radio Genesis punto TV y a través de vivo para Cristo punto TV también allí en Suecia en Estocolmo Gracias también que nos acompañan a través de nuestro canal en YouTube Radio Genesis 128 y allí está toda la información disponible a propósito me han enviado algunas preguntas este con respecto al tema de cómo cuál es el proceso el orden para desarrollar el día de Chabad hay un orden por supuesto si hay digamos ciertos pasos que seguir los estuve mencionando ayer y a consecuencia de esto me hicieron preguntas pues por favor les invito allí en nuestro canal de YouTube Vaya allí y encontrará hay una instrucción hay un manual hay videos de cuál es el proceso el paso la bendición de las velas en los panes que representan casa de Israel casa de Efraín la importancia de la sal la miel la importancia de lavarse las manos partir el pan levantar la copa lejan todos esos detalles usted los va a encontrar allí en nuestro canal muy bien continuamos con nuestro tema vamos a avanzar porque esto es apasionante evidentemente nos hacemos una pregunta yo estaba desarrollando mi estudio y me he preguntado por qué razón Moisés se toma este tiempo del capítulo 35 en adelante para repetirnos todo lo que ya nos había mencionado en los paracha anterior desde Terumá recuerdan esta historia quizá todo esto que ya vimos ahora en el capítulo 36 yo empecé a leer y a leer y a leer los capítulos del 35 en adelante y me encuentro con que es prácticamente lo que hizo fue un copy tomó de las paracha anteriores y dio un copy en el capítulo 35 en adelante para la paracha que traemos en esta semana y me causó pues inquietud así es que decidí entrar a los detalles que está pasando aquí y es lo que vamos a estar compartiendo recordemos que el capítulo 35 nos habla puntualmente de la obra del tabernáculo y es interesante considerar este aspecto recordemos que pasó en el tiempo de los 40 días de Moisés en el monte Sinaí 40 días en los cuales Moisés está en aquella montaña está en un tour utilice esta palabra con honra y con respeto por supuesto para querer significar lo que quiero decir está en un tour celestial Dios le está llevando por todos aquellos lugares celestiales y le está mostrando cada elemento el tabernáculo las vestiduras los utensilios las medidas del templo todo absolutamente los materiales es decir recuerden que la palabra dice que no hay nada nuevo bajo el sol todo absolutamente todo cuanto existe ya ha existido ya fue creado por lo tanto Moisés tuvo ese privilegio de avanzar de ver de conocer todo cuanto estaba allí y ahora el señor le envía y le dice ve nuevamente al pueblo a mi pueblo mi especial tesoro y vas a construir te voy a indicar las medidas los utensilios las vestiduras los elementos absolutamente todo tal cual lo viste en el cielo en el cielo muy bien pero que sucedió recordemos que estando ya Moisés pronto para regresar el señor le dice ve porque se ha armado una situación abajo con el pueblo Moisés regresa y nos encontramos con una circunstancia muy interesante y es que el pueblo se había revelado hablamos de más de 600 mil personas se revelan contra quien contra el sacerdote arón recordemos esto lo vemos en el capítulo 31 en el capítulo 32 básicamente y nos encontramos con la historia del becerro de oro cuando nos encontramos con esta historia recordemos permítame tomar nuevamente un texto viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a arón y ya explicamos esta palabra se acercaron prácticamente hubo una manifestación del pueblo el pueblo unido jamás será vencido y vienen contra el sacerdote y le exigen y le exigen que se prepare un dios haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le ha acontecido y puntualmente quiero llegar al capítulo 32 verso 2 capítulo 32 y arón les dijo apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos observen por favor con detenimiento el capítulo 32 verso 2 para que avancemos a nuestro tema lo que el sacerdote arón hace es tratando de ganar tiempo con el pueblo pedirle a los hombres que vayan a sus mujeres y traigan de ellas sus joyas particularmente sus arcillos dice puntualmente las de ellas las de sus hijas y las de sus hijos al parecer la inquietud aquí de arón evidentemente es que ellas no estuviesen muy dispuestas a entregar precisamente sus ornamentos sus joyas y de esta manera ganar tiempo sin embargo vimos que en el capítulo en el verso 3 en el verso siguiente encontramos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a arón es decir que no hubo ninguna dificultad todas todo el pueblo entregaron sus arcillos de los niños de las niñas de las mujeres y los trajeron a arón porque hago mención a este punto porque vamos a ir al capítulo 35 en el capítulo 35 nos habla ahora Moisés y nos repite como todo el capítulo 35 nos va a repetir la preparación de los utensilios la preparación del templo la preparación de los hombres que lo van a realizar como lo van a realizar y nos habla particularmente de la ofrenda y cuando nos habla de la ofrenda verso capítulo 35 verso 20 dice y salió toda la congregación de la ofrenda y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés y vino todo varón quien a quien su corazón estimuló y toda aquella y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda obra y para todas las sagradas vestiduras observemos este punto en detalle ya habían entregado ofrenda para el becerro de oro prácticamente fueron los arcillos lo que se entregó sin embargo a partir del capítulo del capítulo del capítulo del capítulo 35 verso 20 vemos que ahora todo varón del pueblo de Israel con un corazón libre con un corazón voluntario lo explicamos ayer vienen y traen ofrenda para Yahweh con qué propósito con el propósito de que se levante el templo pero no solamente el templo sino que la ofrenda incluso viene preparada para toda la obra de construcción y para todas las sagradas escrituras yo quiero invitarle no lo voy a hacer ahora por efectos de tiempo pero quiero invitarle que usted revise su capítulo 35 en su biblia el capítulo 35 y por favor tome cada uno de los versos del desde el verso 20 en adelante y observe cómo hay palabras que se van a repetir con tanta frecuencia se las voy a mencionar quiero que haga este ejercicio en casa léalo en detalle y observe la importancia de lo que estamos mencionando aparece dio de voluntad una palabra que se repite con frecuencia número dos aparece la palabra hombres vealo en el verso 22 vinieron así hombres como mujeres y trajeron cadenas arcillos anillos brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová por favor observe con respecto al texto que leímos anteriormente en el becerro de oro que en principio trajeron los arcillos y de los arcillos fue que se elaboró el becerro de oro pero ahora recuerden que este pueblo ahora ya pasó por un tiempo de arrepentimiento por favor diga conmigo arrepentimiento es decir este pueblo ahora tenía un corazón arrepentido y arrepentimiento significa un nuevo comienzo arrepentimiento aquí significa dar con gozo con alegría dar para la obra dar para lo que se necesite dígalo conmigo dar para el propósito de dios muy importante y en este verso 2 lo entendemos con absoluta claridad tanto hombres como mujeres y por supuesto esto encierra también a los niños a los ancianos y demás verso 23 todo hombre observe por favor todo hombre traían las ofrendas verso 24 todo el que ofrecía verso 25 traían la otra palabra que vemos que se repite con tanta frecuencia es traían 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 hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres mujeres hombres hombres mujeres traían 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 interesante este punto porque muy importante observen que en el verso 26 dice y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra ahora verso 27 los príncipes trajeron piedras de onis y las piedras de los engastes para el éfot y el pectoral del sacerdote muy importante verso 29 nuevamente aparece hombres tanto hombres como mujeres tanto hombres como mujeres todos tuvieron corazón voluntario para traer 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 para toda la obra muy bien porque quise hacer este ejercicio porque qué sentido tiene mis amados hermanos que moshe nos vuelva a repetir toda la historia que ya habíamos anteriores más de 200 versículos se repiten nuevamente si usted lo observa están al pie de la letra pero por qué porque después de que moisés tuvo que hacer la corrección del pecado de idolatría y después de esa furia no sé qué otra palabra utilizar en moisés de ese carácter explosivo frente al pecado del pueblo de israel que había olvidado a el dios poderoso de dónde los había sacado su reacción fue tan agresiva que incluso dice la palabra que rompió contra el piso las tablas de los mandamientos ahora nuevamente moisés recibe orden de parte de dios de poner toda esta situación en orden y nuevamente ahora moisés va a indicar por eso el parachá que tenemos esta semana dice moisés convocó a toda la congregación cuál es nuestro parachá bayakel bayakel que significa reunión reunió a todo el pueblo y les dijo vamos a hacer el trabajo vamos a hacer el trabajo conforme a lo que dios ya me mostró que debíamos hacer así dijo el señor vamos a hacerlo y empieza a indicar la primera circunstancia es traer la ofrenda y lo interesante en el capítulo 35 es que ahora no sé no quiero salir de este capítulo porque veo como hombres y mujeres entregan la ofrenda de manera voluntaria aquí la expresión voluntad significa libremente no había un mandamiento no había una imposición no había una ley no había una ordenanza era que brotaba del corazón tanto de hombres como de mujeres dar para que ya no para un becerro de oro ahora la ofrenda es nada más ni nada menos que para el templo de jehová entonces vamos a notar aquí aspectos interesantes entre ellos vemos que repito no solamente los hombres y las mujeres sino que los príncipes los hombres de dios los jefes habla la mención aquí dice la palabra en el verso 27 los príncipes que eran como los como los líderes fueron quienes trajeron particularmente las piedras de engaste ahora si usted observa la palabra trajeron trajeron traían traen trajeron trajeron y dieron 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 la palabra traían la palabra trajeron aquí se repite 10 en 10 ocasiones observe en 10 ocasiones usted se preguntará porque ya lo hemos acostumbrado en este tiempo de estudio bíblico a preguntarnos la importancia de los números que en la biblia tienen una gran importancia a qué se referirá el número 10 en este texto podríamos dejarlo como tarea a qué se refiere que trajeron en 10 ocasiones trajeron 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 dieron traían ofrenda bueno vamos a resolverlo inmediatamente se refiere al 10 ese número perfecto ese número completo recordemos 10 mandamientos posteriormente veremos cómo israel ahora se divide en dos casas la casa de judá y de benjamín y la casa de fraín o la casa de israel con las otras 10 tribus muy importante 10 pero también es muy importante observar aquí en este aspecto que quienes más trajeron que quienes más trajeron fueron las mujeres y esto no es nuevo mujeres digan amén esto no es nuevo porque para la mujer es mucho más fácil el dar para la mujer es mucho más fácil el ofrendar para la mujer es mucho más fácil el 10 mar porque la mujer tiene una claridad en su corazón diga conmigo sabiduría la sabiduría de saber que entre más damos más recibimos déjeme decirle por testimonio me costó mucho hace 20 años el dar porque porque venía de una religión donde me enseñaron la limosna dar lo que me sobra exclusivamente lo que me sobra pero cuando venimos como creyentes y entendemos el gran propósito de la ofrenda y el dar entre más damos o qué bueno esto lo puedo decir con claridad entre más damos más recibimos y en esto las mujeres tienen gran gran sabiduría porque hago la referencia a la palabra sabiduría porque la palabra sabiduría recordemos que hay algo muy interesante que es sabiduría que dice la palabra que es sabiduría sabiduría dice la palabra que es el temor a nuestro padre eterno el temor a Yahweh eso es sabiduría y cuando una mujer tiene temor al dios todopoderoso ella sabe y entiende lo que significa dar por supuesto cuando los hombres tenemos sabiduría observen que aquí la palabra utiliza la expresión hombres sabios y cuando nos habla de hombres sabios nos está hablando de hombres que tienen un temor poderoso dígalo conmigo un temor poderoso por el dios todopoderoso esto es hombres sabios que dan con sabiduría lo vemos precisamente cuando entremos al capítulo 36 que ahora mismo estamos allí en el verso 8 dice todos los sabios sabios de corazón de entre los que hacían la obra aquí está hablando de los constructores de las gentes que participaron con la mano de obra y observen que aquí hay algo interesante no solamente es la acción de dar sino la acción de hacer por favor dígalo dar y hacer muchas personas se conforman en una congregación con la acción de dar no tienen problema por dar una ofrenda no tienen problema por dar su diezmo no tienen problema por dar una ofrenda para cualquier cosa que se necesita en el templo pero nunca jamás se prestan para hacer algo en el templo no ayudan en el mantenimiento no ayudan en el cuidado no ayudan a mover básicamente una silla porque creen que con dar es suficiente y no se no 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 se equivoquemos hermanos observen que aquí todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra observe que aquí no solamente ellos daban con un corazón libre espontáneo abierto en una actitud de agradecimiento en una actitud de arrepentimiento muy importante sino que además hacían la obra y dice puntualmente el verso 8 hicieron el tabernáculo y empieza a narrar que hicieron y aquí sabiduría repito es importante tener presente que hombres sabios porque porque si sabiduría entendemos que es el temor a Yahweh entonces ahora podemos concluir que para trabajar en la obra necesitamos dos aspectos fundamentales número uno sabiduría el temor es decir el temor a la palabra el temor a lo es a los mandamientos el temor a lo que escrito está número uno y número dos tener el talento el don maravilloso de dios para hacer la obra para hacer las cosas bien es decir cuando estos hombres empiezan el proceso de la construcción del tabernáculo no podían utilizar todo este material que estaba llegando simplemente por utilizarlo sino que conforme a moisés lo había indicado en las medidas y en los detalles de la construcción del templo y de cada uno de los ornamentos y de cada uno de los utensilios se debían utilizar adecuada y conforme a lo que ya estaba escrito que debía hacer es decir cada diseño cada aplicación cada detalle cada momento del templo debía estar debidamente en absoluta pulcritud trazo medida precisión por lo tanto temor y sabiduría aquí ese temor a Yahweh nos indica un concepto de carácter espiritual pero también nos indica un concepto de carácter práctico muy bien hecho este hecho este punto es interesante mencionar que cuando vemos aquí la palabra traían 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 hombres y mujeres mujeres y hombres hombres y mujeres traían y traían es interesante mencionar que no es un asunto emocional no es un asunto de emociones el dar no es un asunto emocional el dar es un asunto de creer el dar es un asunto de decisión al igual que el perdón tú no puedes tomar una un curso para perdonar a alguien tú debes tomar una decisión el perdón es una decisión y una acción por supuesto porque porque lastimosamente como lo hemos visto en estudios bíblicos anteriores hoy se juega con las emociones en ese evangelio llamado evangelio de prosperidad donde a la gente se le dice que si tú das tu casa o tu carro vas a recibir millones en el banco por favor esa ignorancia ya no puede estar en el pueblo de dios una cosa es dar por revelación una cosa es dar con el corazón de sabio en el entendimiento de dios y otra cosa es dar por emociones o por el tal llamado pacto pacte aquí pacte aquí pacte y pacte y pacte y creyendo que si hacemos negocios con dios obtenemos beneficios no es así como funciona esto aquí la palabra sabios y la palabra dar y la palabra ofrenda tiene que ver con revelación con dios y con el propósito de dios por lo tanto porque estoy mencionando esto porque vemos como lo menciona como hombres y mujeres y todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para traer para traer para toda la obra y observen que era para toda la obra es decir a veces a la gente les decimos hermano vamos a hacer una vamos a reorganizar el templo vamos a remodelar las instalaciones alguien que pueda colaborar con la pintura y alguien llega con un galón de pintura está bien si eso fue lo que dios le puso gloria a dios pero si usted sabe que en el templo se van 40 galones de pintura y trae uno pues probablemente otra persona trae otro serían dos aún quedan pendientes 38 estoy dando un simple ejemplo por lo tanto aquí vemos que estos hombres y mujeres dieron de corazón para toda la obra que ya había mandado por medio de moisés que hicieron trajeron ofrenda voluntaria a yahweh es decir con disposición por lo tanto cuando damos demos lo suficiente no solamente porque nos piden un galón traemos un galón si te piden uno qué tal si traes tres es mejor que sosobre y no que fafalte interesante verdad ahora observen lo interesante porque estoy mencionando esto capítulo 36 tomaron delante de moisés toda la ofrenda que los hijos de israel habían traído los hijos de israel habían traído para la obra del servicio del santuario y a fin de hacerla y ellos seguían trayendo ofrenda ellos seguían trayendo ofrenda ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana por favor léanlo conmigo en detalle observen que esta repetición de todo el ítem sobre el tabernáculo porque dios tenía a través de moisés que repetirnos algo que ya nos había dicho ahora estamos entendiendo por qué porque ahora daban con una actitud de gozo de alegría y cuando damos con una actitud de gozo y alegría no por compromiso no por no porque pactemos y si te entregas un galón recibirás 100 no 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 ese evangelio de prosperidad no tiene nada que ver aquí pero para muchos dirían wow qué tremendo como daban cada mañana venían y traían de manera voluntaria tanto tanto traían que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario cada uno de la la obra que hacía y hablaron a moisés diciendo moisés el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que ya we ha mandado yo creo que aquí podemos decir glorioso amén el pueblo traía mucho más de lo que realmente se necesitaba para el templo de tal manera estoy en el capítulo 36 vamos al verso 6 entonces moisés mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario así se le impidió al pueblo ofrecer más cómo le parece cómo le parece cómo le parece este pueblo no solamente dieron una ofrenda sino que cada mañana venían y traían más ofrenda es decir concluyamos cuando se hizo el ofrecimiento para el becerro de oro se entregó una ofrenda de zarcillos pero ahora para la construcción del templo el pueblo sabio y sabio dijimos del temor a yahweh la honra para el padre empezaron a traer cada mañana ofrenda 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 durante es decir fueron diez veces mayor la ofrenda recuerden el número diez diez veces mayor la ofrenda de lo que se había ofrecido inicialmente en el becerro de oro que interesante al punto entonces que los maestros decidieron reunirse con moisés y decirle moisés por favor necesitamos que tranquilices al pueblo porque están trayendo demasiado más de lo que se necesita tenemos en abundancia y cuando tenemos en abundancia el señor nos bendice con abundancia esto recuerda un poco la palabra en el primer libro a corintios en el capítulo 16 y en el verso 2 dice cada primer día de semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guárdelo para que cuando llegue no se recojan ofrendas usted ha notado seguramente en sus congregaciones esta mala práctica que tenemos o que tenía o que teníamos mejor no que tenemos pero que en muchas razones existe o en muchas congregaciones mejor se invita a un varón a una persona para que comparta una palabra y pues tenemos el concepto de que cuando la persona viene se le presente una ofrenda gloria a dios el ministro es digno de su salario pero entendemos que a la persona que trae la palabra hay que darle una ofrenda y pareciera ser que la ofrenda tiene que ser tan grande como de un año de trabajo un día una persona me dijo pastor usted puede venir a la iglesia y compartirnos un mensaje le dije por supuesto hermano este domingo estaré allí con mucho gusto en aquel tiempo le dije quiero sólo pedirte algo hermano no quiero que tengas carga ni ocupación ni preocupación por la ofrenda me dijo no no tengo ninguna una hora de trabajo en este país bien pagada vale 20 dólares si usted va a predicar una hora pues va a tener una ofrenda de 20 dólares y me pareció excelente ejemplo porque porque tenemos a tantos hombres de dios buscando maneras de predicar en las congregaciones esperando que la ofrenda sean mil dos mil tres mil o yo no sé cuántos miles de dólares por compartir una palabra con el único propósito de obtener un dinero ese no es el propósito de predicar la palabra me están entendiendo y aquí dice la palabra cuando invitamos a un hombre a la congregación para que nos traiga la bendita palabra de dios esa ofrenda se debe preparar con antelación en la congregación el pastor con los hermanos tienen una disposición de recibir una ofrenda de la congregación y posteriormente entregársela al hombre de dios pero hacemos todo un escenario hermanos el hermano nos ha bendecido con una poderosa palabra hemos sido bendecido alguien ha sido bendecido en este lugar levante su mano si amén bueno entonces conforme usted haya sido bendecido en su corazón vamos a tomar una ofrenda y hacemos todo un escenario público y hacemos que las gentes se sientan comprometidas públicamente para dar la ofrenda y se la entregamos al hermano y queremos entregarle un paquete inmenso pablo nos dice en primera corintios 16 2 no 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 yo no quiero esos 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 eventos bochornosos del evangelio no 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 cuando yo esté allí que haya una una ofrenda preparada guardada y que no sea el show para para comprometer a las personas en lo que estamos haciendo siempre entonces la ofrenda decimos debe ser una ofrenda de voluntad vimos a este pueblo entregando de manera voluntaria entregando de toda su disposición al punto que entregaron mucho más de lo que realmente se esperaba dice el libro en segunda corintios en el capítulo 8 verso 12 porque si primero hay la voluntad dispuesta será aceptada según lo que uno tiene no según lo que uno no tiene es decir cuando nosotros entregamos la ofrenda para la construcción del templo de manera voluntaria veremos la mano y la obra de dios creciendo en bendición porque no puede haber escasez cuando se trata del templo o de lo que hoy conocemos como la casa del señor hablamos de la importancia del templo y cuando hablamos de todos estos principios nos damos cuenta repito que no damos por emoción sino damos por revelación importante entonces para cerrar nuestro tiempo que tanto hombres como mujeres ofrendaron aún los príncipes trajeron las piedras de leonís y muy importante las mujeres tenían una gran disposición una mayor disposición que los hombres para ofrendar vemos en todos los demás textos como nos habla de la segunda palabra que quiero que observe a partir del capítulo 36 del verso 8 en adelante vamos a ver cómo ahora aparece una palabra que se repite permanentemente observe verso 8 hicieron verso 11 hizo hizo verso 14 hizo hizo además hizo a sí mismo hizo también 50 hizo hizo todas las tablas hizo a sí mismo hizo también hizo pues las tablas hizo también besasel hizo también las barras hizo también barras de madera hizo a sí mismo el propiciatorio hizo también los dos querubines hizo también la mesa hizo también la mesa hizo también la moldura hizo a sí mismo el candelero hizo para el altar un en un enrejado hizo a sí mismo sus siete lámparas hizo también el bueno en cuántas ocasiones vamos a ver en este estudio la palabra hacer hizo 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 repito no solamente es dar es necesario hacer así que mis hermanos para aquellos que solamente se conforman con presentar una ofrenda en la congregación gloria a dios por tu ofrenda pero muy importante que tus manos que tu talento que tu don también participe de la obra y vemos el modelo repito en el capítulo 36 capítulo 37 capítulo 38 la palabra hizo por favor vaya a su biblia y subraye hizo tal cosa hizo esto hizo lo otro hizo y ese hizo allí significa que no solamente es dar es necesario también hacer así como es necesario orar es necesario actuar mis amados hermanos este es el tiempo de estudio bíblico devocional hoy creo que hemos tenido un muy buen tiempo y continuamos esta semana aquí en el parasha de el capítulo 35 vaya a ser mis hermanos bendiciones salón un muy buen día gracias por compartir el mensaje su hermano pastor roberto alfaro bendiciones gracias a todos Gracias por ver el video.